Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora vamos a revisar otro casco en miniatura de Fórmula 1 de la colección Cascos Grandes Premios y bueno, este es el sexto y se trata en esta ocasión de uno de mis ídolos y uno de mis favoritos por supuesto de esta colección. El primero de mis favoritos que reviso de esta misma colección que sale de la mano del diario El Mercurio acá en Chile y bueno, de hecho el que vamos a revisar es la sexta entrega y se trata de el casco del alemán Sebastián Fettel de la temporada 2017 Fórmula 1. Bueno, primero que nada vamos a sacarle su protector de acrílico y ahora vamos a comenzar a revisarlo, pero otra cosa antes de empezar a revisarlo vamos a retirarlo de su base pedestal cuidadosamente porque es muy delicado. Bueno, y aquí lo tienen, bueno, como yo ya les dije anteriormente este casco es del alemán Sebastián Fettel de la temporada 2017 Fórmula 1, era en ese momento su, precisamente de la escudería Ferrari y en ese, y en esa temporada 2017 era la tercera, era la tercera temporada del piloto alemán en la escudería Maranelo. Recordemos que en este año Fettel había obtenido cinco victorias, la primera, la primera carrera de aquel año Australia, después fue Bahrein, después fue Mónaco o Monte Carlo, como quieran decirle, después también fue Hungría y posteriormente Brasil en Interlagos. Recordemos que terminó siendo subcampeón mundial por detrás del que por aquel entonces era el campeón mundial el inglés Lewis Hamilton que obtuvo su cuarto título que ahí se convirtió en el tercero en igualar a Alain Prost. Y bueno, como sabemos, recordemos que el campeonato se decidió después de que Fettel abandonara por un accidente en Singapur y por una falla mecánica en Japón, precisamente. Y bueno, bueno, y después, posteriormente, Fettel fue nuevamente subcampeón en el año 2018, también con Ferrari, y 2019 y 2020. Fueron sus últimas temporadas en el equipo de Maranelo en la primera mencionada 2019 fue su última victoria en su carrera deportiva y su última como piloto de Ferrari. Recordemos que hoy en día Fettel compite para la escudería Aston Martin con Nissan F1 Team, y bueno, recordemos que el año anterior fue su última temporada con escudería Ferrari, siendo sustituido por el, siendo sustituido por el, siendo sustituido por el, por el madrileño Carlos Sainz Jr. Además, recordemos que, además recordemos que, le vuelvo a decir que todos los cascos, todas las réplicas, todas las réplicas, o sea, digo no, Bueno, la mayoría de las réplicas de, de los cascos que aparecen en esta colección son del año 2017, por ejemplo, este precisamente es de ese mismo año, bueno, y además quiero decirles que después de este van a seguir los cascos de otros ídolos míos, de la Fórmula 1, eh, Luis Hamilton, que sale la próxima semana, y en dos semanas más saldrá el casco de la temporada 1995, del alemán, eh, Michael Schumacher, eh, que es, que ese, es el, es el, es el que con más ansias espero, al igual que esperé, este de Fetel, y al igual que espero, el de la próxima semana de Hamilton, y el que espero, en unos meses más, el de Rosfer, y el de Alain Pros. Bueno, y ahora sí vamos a concentrarnos en el casco, bueno, podemos ver que el casco es de color blanco, eh, bueno, podemos ver que, por ejemplo, acá podemos ver que tiene, la bandera alemana, atravesando, atravesando, atravesando el casco, podemos ver que ahí está el locotipo de, eh, Casper Skylab, que es una, que es una marca, eh, una marca rusa especialista en software antivirus, eh, podemos ver aquí el número 5, de, eh, que utiliza actualmente el competidor alemán, oriundo de Heppenheim, eh, podemos ver que, eh, también está el logo de Riva, eh, en ambos costados, eh, que es precisamente un, un fabricante italiano de, eh, botes, eh, de botes, eh, de lujo, o sea, lancha de lujas, de lujos, eso quiere decir, acá podemos ver el logotipo de escudería Ferrari, podemos ver unos logotipos más pequeños de, eh, de, de, de la escudería italiana, eh, acompañados por el logotipo de Hovlot, que es una marca relojera, eh, suiza, eh, de hecho me equivoqué cuando revisé el de Kimi Raikkonen de este mismo año, 1017, en realidad dije que era francesa, pero en realidad es suiza, Hovlot, y bueno, podemos ver ahí también el, eh, podemos ver ahí el logotipo de Ray-Ban, que es una marca también italiana, eh, fabricante de anteojos de sol, de lente de sol, podemos ver aquí el logotipo de Santander, que es un banco español que hasta este, hasta este mismo año fue patrocinador de escudería Ferrari, eh, y que después empezó a estar ligada únicamente al fútbol, y bueno, y acá podemos ver el logotipo de, eh, del, del combustible Shelby Power, un, un combustible de alto rendimiento de la petrolera anglo-holandesa, bueno, podemos ver aquí el cabalino rampante, eh, en este, en el lado izquierdo de este casco, bueno, eh, el cristal del casco es obviamente polarizado, se puede abrir, pero, eh, como yo ya dije, no tiene mucho ángulo de, de movimiento, bueno, acá podemos ver que la parte trasera, bueno, acá está el famoso escudo, el famoso escudo, eh, del equipo de carrera de, de Ferrari, eh, que obviamente se llama escudería Ferrari, y acá podemos ver el logotipo de Arai, que es una compañía japonesa, eh, especialista en, eh, en cascos de, 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 de deporte motor profesional, y bueno, muy, muy bonito este casco, y por supuesto acá están los, esto se supone que son los soportes de, el dispositivo Hans, que como yo ya le dije anteriormente, eh, como yo ya le dije anteriormente, es el, eh, es el, es un dispositivo que protege la cabeza, el cuello del piloto en caso de un accidente, y acá podemos ver, eh, 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 también el mismo logotipo de, eh, escudería Ferrari, eh, en este otro lado, en el, en el, en el, en el lado posterior, y acá podemos ver, el, la palabra five, que quiere decir, eh, cinco, eh, en inglés, y ahora sí, eh, eso, eso es, en cuanto a todos los detalles, eh, de este, de este casco, eh, lo vamos a, eh, lo vamos a, eh, poner en su base, eh, vamos ahora a ponerle su, eh, su acrílico de protección, y ahora déjenme buscar el fascículo con el que viene acompañado este, eh, esta réplica bueno, acá pueden ver el fascículo de la réplica, bueno, vamos a, eh, eh, inspeccionarlo un poco, bueno, bueno, acá pueden ver la primera parte de la historia del, del piloto alemán, bueno, acá podemos ver, bueno, acá podemos ver el palmarés de la temporada 1017 de, eh, Fetel, eh, precisamente, acá podemos ver, eh, la segunda parte de lo que es la historia del piloto, bueno, acá podemos ver, eh, acerca de la, eh, detalle, acerca de, eh, de la réplica, de, del casco, eh, como yo ya le dije, es marca Arai, y también es modelo GP6, como la mayoría de los cascos, que aparecen en esta colección de esa misma compañía, bueno, y acá podemos ver una historia de cómo fue el primer gran premio de la historia de la Fórmula 1, como yo ya le dije, fue un 13 de mayo del año 1950, y fue precisamente en el, en la pista británica de Silverstone, eh, que hasta ahora continúa siendo la sede oficial del gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, recordemos que, eh, aparte de Silverstone, otro, otro circuito de los que compitió la Fórmula 1 en Gran Bretaña fueron, eh, Donington Park, pero no como gran premio de Gran Bretaña, sino que como gran premio de Europa, en el año 1993, cuando ganó Ayrton Senna, y algunos años en el circuito de Branhash, eh, que está cerca de Londres, también fue sede, la sede oficial del gran premio de Gran Bretaña, bueno, recordemos que los grandes premios, eh, los primeros grandes premios que estuvieron en la Fórmula 1 fueron, aparte del de Gran Bretaña, fueron, Mónaco, Suiza, Bélgica, eh, que casi siempre fue en Spa-Francorchamps, eh, Francia, que fue en ese entonces en el, en el desaparecido circuito semipermanente, eh, Reims, eh, e Italia, que como sabemos fue, que casi siempre ha sido en Monza, bueno, y por supuesto ahí estuvieron incluidas las 500 millas de Indianápolis, que, que formó parte, eh, el, entre los años 1950 y 1960 a la Fórmula 1, bueno, y acá vamos a ver una historia, eh, información de lo que es el circuito de Húngaro Ring, que actualmente es la sede oficial del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, bueno, eh, bueno, eh, como sabemos este circuito se inauguró en el año 1986, Hungría fue el primer país, eh, comunista que albergó a la Fórmula 1, recordemos que, eh, antes de que la Fórmula 1 debutara de manera oficial en Hungría, eh, 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 se, se intentó a que la, se intentó que la Fórmula 1 tuviera un Gran Premio, eh, eh, urbano en Moscú, o sea, pero no con el nombre de Gran Premio de Rusia como lo es ahora con el circuito de Sochi, sino que con el Gran Premio de la Unión Soviética, eh, eh, pero por razones burocráticas, eh, ese circuito, ese Gran Premio quedó descartado definitivamente, y bueno, acá podemos ver las curvas, que están numeradas las curvas de lo que es el mapa de este trazado, de este circuito, de este circuito permanente húngaro, bueno, eh, se inauguró precisamente en el año 1986, eh, y en el año 1003, eh, fue alargada lo que es la recta de meta, y bueno, porque, eh, en un principio antes era más, antes era más corta, y bueno, eh, bueno, y acá podemos ver datos, bueno, podemos ver que, eh, el, en ese momento, bueno, eh, el récord de la Polpo Sichon en el año 2017 fue para el alemán Sebastián Fetel, eh, en 2004, la vuelta, eh, más rápida en carrera, eh, fue en 2004 con Michael Schumacher, y bueno, y eso, y ese es un récord con el, con el trazado actual de este circuito permanente húngaro, bueno, eh, bueno, y aquí están los que siguen, siguen después los de, eh, Luis Hamilton, eh, Michael Schumacher, Nico Hülkenberg, eh, Jenson Baton, Pascal Berlein, eh, Roman Grosian, Nico Rosberg, Kimi Raikkonen, pero de 2012, y Alain Prost. Y, bueno, para recomendarlo, eh, recomendable para todos los fanáticos de la Fórmula 1, para fanáticos de diferentes pilotos, eh, de la Fórmula 1 se los recomiendo también 100%, eh, también se los recomiendo, eh, a los que son fanáticos de Sebastián Fetel, y a los que no son fanáticos de él, eh, se los recomiendo 100%, y, y, y a cualquier fanático de cualquier piloto, o, o escudería de la Fórmula 1, se los recomiendo 100%, y bueno, eh, este también lo compré en un kiosco, acá en Santiago de Chile, eh, lo compré hace ya un día, y, y me costó lo mismo que me cuestan, eh, lo mismo que el precio unitario, 6,490, y bueno, y ahora, eh, y con esto voy a esperar hasta la próxima semana para comprar el de Luis Hamilton, que es, es otro más de mis favoritos, y bueno, y ahora sí, con esto cierro este video review, recuerden, cuando vean esto de comentar, eh, eh, dar su me gusta, eh, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, activar la alarma, notificaciones, y compartirlo, como todos mis propios video reviews, y con esto me, y con esto cierro este video, me despido, adiós, que me fuera, chao.